Primero que nada con Edith Domínguez. ¿Cómo estás Edith? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, platícame que estas lluvias que no se detienen ya causaron afectaciones en algunos municipios. Pénjamo es uno de ellos, ¿no? Sí, Pénjamo es uno de ellos. El que pasa lo que hice, el agua que llegó al río Lerma, o que pasa, el que llega ahí al río Lerma, a la orilla de la comunidad de Santa Ana Pacueco, que está entre los límites ya de Michoacán, se salió de la creciente del río y pues empezó a inundar las calles y posteriormente algunas casas, hasta 50 centímetros el agua ingresó a algunas casas. Inclusive el municipio tuvo que evacuar al personal, evacuaron alrededor de 60 familias, entre niños, adultos mayores, mujeres, de este lugar, porque todavía sigue el riesgo latente. Estoy viendo imágenes del río Lerma, pero parece que estas son imágenes de Acámbaro, lo que se conoce como el Puente de Piedra. Y bueno, pues el río lleno, Edith, y cuando llega a la zona de la que tú me hablas, en Pénjamo, Navasolo, se le suman otras corrientes de agua, se le suma el Aja, y además, bueno, el turbio que llega llenado solo proveniente de esta zona de León. Me imagino que la situación sigue complicada y seguirá mientras se mantengan estas lluvias, ¿no? Así es, señor. De hecho, la invitación por parte de la autoridad municipal, pues es a estas familias que en este lugar que está como punto rojo, porque realmente lo que divide a las casas del margen del río son alrededor de dos, tres metros, entonces son las más afectadas en cuanto empieza a llegar demasiada agua al río. Y después de esto, pues el día de ayer domingo, en la comunidad del mármol, algunos habitantes evidenciaron en redes sociales, pues, la gran cantidad de agua, una tromba, de acuerdo a lo que dice la autoridad municipal, es que cayó en la comunidad del mármol, donde el agua con el lodo, con la tierra, las piedras que estuvo deslavándose del mismo cerro donde se encuentra la comunidad, pues, ocasionó que todas las calles y alrededor de diez casas fue que ingresara el agua, inclusive estuvo arrastrando algunos autos y camionetas en algunos metros y otras por varias calles de la misma colonia, donde aquí no reportan ningún lesionado, solamente, pues, daños materiales, señor. Bueno, y no tenemos información, me extraña mucho, ni Protección Civil del Estado ni Conagua ha dado a conocer medidas de precaución con esta creciente del ERMA y su zona ribereña, Edith, vamos a tratar, insistiéndoles para ver qué nos pueden decir, porque además ocurre que cuando el río va con estos niveles, arroyos que desembocan en él, pues, no pueden hacerlo, no pueden desfogar y se derraman inundando zonas pobladas y sembradíos. Pero, bueno, hay que tener precaución ahorita, continúan las lluvias, hay pronóstico de que toda la próxima, toda la semana actual, la que inicia hoy estará lloviendo. Bueno, Edith, ¿algún otro tema? Bueno, pues, en el asunto de seguridad en el municipio de Salamanca, pues, sigue habiendo hechos de inseguridad, hombres armados habrían llegado a una funeraria y habrían primero disparado contra el mueble y presuntamente una persona que habrá resultado lesionada y después lanzaron una granada de fragmentación al segundo piso, a la planta alta de este inmueble, donde, pues, se habla de que son daños severos los que nos ocasionaron en este municipio de Salamanca, aunque la autoridad no nos ha informado bien si realmente es un lesionado, que de acuerdo a las versiones extraoficiales, es lo que nosotros tenemos, vemos que es una persona lesionada que fue trasladada por los mismos habitantes, pues, no tenemos la información oficial todavía. Y en el municipio, pues, de Irapuato, todavía se siguen dando, este, seguimos con más muertos, hombres armados atacaron a varios jóvenes en la madrugada, ya del 16 de septiembre, en la colonia Benito Juárez, ahí murió un hombre, otros más resultaron lesionados, sin embargo, ya nos confirma el día de hoy la Procuraduría General de Justicia que al recibir atención médica uno de los dos lesionados falleció en el hospital, en el hospital, y sin embargo, pues, los hechos de seguridad siguen en el municipio, puesto que... Pero con granadas, Edith, esto sube de tono muy fuerte, ¿no? Sí, sube de tono, y en el municipio de Irapuato terminamos con este solamente el 16 de septiembre, ya de acuerdo con lo que nos informa la Procuraduría, son cinco hombres asesinados, cuatro lesionados, en varios hechos, en la noche madrugada de este 16 de ayer, 16 de septiembre, señor. Correcto, Edith, vamos a estar pendientes. Gracias, gracias por el reporte y también con el tema de las lluvias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a Edith.